Sí, sí. Estamos a punto de entrar. Y Veto atrás. No mames, güey, está de la verga. No mames, no mames, güey. Sí, se hizo la oscuridad. Jefe, se dinos a dónde ir. Vete por otro carril. No, vete, vete del izquierdo, güey. Tienes que seguir la raya amarilla. Porque la blanca se te pierde a veces, güey. No, mames. No, está cabrón, güey. No, mames. Aguante, estamos en tu plena de rato. Tienes, güey, no se ve ni madre. No mames, un puente, güey. Sí. No es que no se ve nada. No, es que no se ve nada. Estaba cabrón, pero no me lo imaginé así de cabrón. Yo les dije, güey. Yo me lo imaginé así, pero... Yo por eso quería salir más temprano. De noche, güey. Yo lo imaginé.